Llamando y chateando, mientras yo lloro por ti Para los corazones queridos, esto es Tony y su grupo Que grite en tu corazón Sinceramente, estas son canciones inéditas Solar Amigos y amigas, hoy les cantaré Ay muchachita, mentirosita Me prometiste, nunca abandonarme Solo pasan meses, ya te vas con otro Sufriendo estoy por ti, día y noche que pasa Llámate así cartitas, ya no llegas y lloraré Sufriendo estoy por ti, día y noche que pasa Llamando y chateando, con quien quieras andate Promesas, tan solo promesas Nunca cambiarás amor Y por eso te digo Vete, vete, vete Ay como duele mi corazón Chateadorita Amigos y amigas, hoy les cantaré Ay muchachita, mentirosita Amigos y amigas, no me prometiste Así es, no me prometiste Nunca abandonarme Así es Solo pasan meses, ya te vas con otro Sufriendo estoy por ti, día y noche que pasa Llamadas y cartitas, ya no llegas y lloraré Sufriendo estoy por ti, día y noche que pasa Llamando y chateando, con quien quieras andate Podrán imitarnos, pero jamás igualarnos Tony Solar Disco Sufriendo estoy por ti, día y noche que pasa Llamadas y cartitas, ya no llegas y lloraré Sufriendo estoy por ti, día y noche que pasa Llamando y chateando, con quien quieras andate Amigos y amigas, en la vida hay que proponerse Para lograr éxito Somos El Clipset Huepa, huepa, huepa Así, así, así Chiquitas Allá nos vemos En donde quiera que estemos Lo nuestro Lo nuestro es lo primero El Clipset De corazón a corazón Y ahora, los escucharán, aclamarán y nos comentarán Pero no importa, a bailar Cholita Oye chiquita Oye chiquita bonita Que bien que andas gozando Con tus amigas dañadas Por aquí y por allá en las fiestas Con tus amigas dañadas Por aquí y por allá en las fiestas Oye chiquita bonita, que bien que andas gozando Con tus amigas dañadas, por aquí y por allá en las fiestas Con tus amigas dañadas, por aquí y por allá en las fiestas Pero digan lo que digan, fiasterita, dañadita Pero cuidado amorcito Y como gozan en las fiestas de mi tierra cañar Cuando viajes a España, cuando viajes a la Yoni Cuidado con la tentación, que al pasar está tu fracaso Cuidado con la tentación, que al pasar está tu fracaso Cuando viajes a España, cuando viajes a la Yoni Cuidado con la tentación, que al pasar está tu fracaso Cuidado con la tentación, que al pasar está tu fracaso Así nomás, para la gente, con mucho cariño Allá, en la capital arqueológica y cultural del Ecuador En el sur, sur del Ecuador Para fundación, que al pasar está tu fracaso Para fundación cultural, yucanchi causa Fistux, istux, istuxo Curancari Ilusionada te fuiste, emocionada tú estarás Enamorada de artistas, por sus canciones chiquitas Enamorada de artistas, por sus canciones chiquitas Enamorada de artistas, por sus canciones chiquitas Ay, 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 ay Seguiré cantando estas canciones para ti Porque eres, famosita, como la mosita Baila, goza, baila, goza Solar, disco Tantos años muy felices No te importó la familia Todo, todo lo acabaste Con tus traiciones chiquita Todo, todo lo acabaste Con tus traiciones chiquita Tantos años muy felices No te importó la familia Todo, todo lo acabaste Con tus traiciones chiquita Todo, todo lo acabaste Con tus traiciones chiquita ¿Para qué? Tantos años en vanos Para nada Ahora Tú por tu camino Y yo por el mío ¿Y qué dice? José Takuri Y la máquina del sonido Para bailar a las lindas cholitas Por todos los estados De Norteamérica Tony Javier Davis Eclipse Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!